hola hola buenas tardes pues estamos por aquí en estos sábados también de biociencia y hoy tenemos el gusto de que la bioasesora dulce nos dé una plática muy bonita y que está muy relacionada con el tiempo en el que nos encontramos hace unos pocos días sucedió el equinoccio de otoño y pues ella nos va a hablar sobre qué es por qué sucede y pues porque es importante en nuestra vida dulce entonces el espacio es tuyo dulce muchas gracias no gracias al contrario por el espacio muy buenos días a todas y todos muchachitos espero que les guste la presentación del día de hoy voy a compartir mi pantalla para que puedan puedan ver la presentación ya se puede ver sí ya genial entonces el equinoccio de otoño es un es un evento que ahorita estamos ahí no sé por qué sonó ese bajolote es un evento que este pues que que sucedió esta semana que fuera así como que el evento estelar y pues sobre todo hoy vamos a hablar sobre sobre este equinoccio y vamos a entender por qué sucede y hablaremos de otras curiosidades primero pues qué significa la palabra equinoccio significa noche igual es decir en un en un solo día se va a la noche y el día van a durar lo mismo son momentos en los que el día y la noche pues van a tener el mismo tiempo de duración que son aproximadamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad solamente ocurren 12 equinoccios durante el año en primavera tuvimos el primer equinoccio que fue el 21 de marzo y en otoño tenemos el segundo equinoccio que ocurre el 22 de septiembre ahora por qué ocurre esto del equinoccio bueno pues se acordarán que en el caso de la tierra tiene un polo norte un polo sur y aparte de eso tiene una línea imaginaria que divide a la tierra a la mitad esta línea se llama ecuador entonces resulta que cuando ocurre un exil un equinoccio el sol los rayos del sol inciden directamente sobre la línea del ecuador es decir es como si exactamente en el ecuador en esa línea estuvieran los rayos del sol y entonces se encuentra exactamente sobre esa línea imaginaria y esto hace que los días y las noches duren lo mismo aparte de eso hay algo muy importante la digamos el planeta tierra no está girando digamos como que de una manera pues completamente recta sino que tiene una inclinación de aproximadamente 23.5 grados respecto pues a su órbita normal esto significa que cuando la tierra está realizando su órbita de 365 días los hemisferios pues también se inclinan los hemisferios recordemos que es el hemisferio norte y el hemisferio sur y por lo tanto estos hemisferios están más cerca o más lejos de los rayos solares ok entonces como este incline como les digo que está así inclinadita la tierra pues no llegan de la misma manera los rayos del sol y también pues la línea que divide la parte diurna y nocturna del planeta que se llama terminador pase por los polos norte y sur del planeta este ángulo hace que todo el planeta experimente la misma cantidad de luz y oscuridad durante un día únicamente dos veces al año ahora el equinoccio es el mismo en todo el planeta pues resulta que no en el hemisferio sur de nuestro planeta en lugar de ocurrir el equinoccio de otoño ocurre el equinoccio de primavera y esto por qué porque como les decía esta inclinación de la tierra pues causa las estaciones pero pues esta inclinación pues también hace que las distintas partes de la tierra pues reciban los rayos del sol directamente así que cuando el polo norte se inclina hacia el sol es verano en el hemisferio norte y cuando el polo sur se inclina hacia el sol es invierno en el hemisferio norte es un es un fenómeno como que un poco confuso bueno a mí me confunde un poco pero pues ahora sí que las personas que viven en sudamérica en algunas partes del sur de áfrica en australia ahorita no están experimentando el equinoccio de otoño sino el equinoccio de primavera igualmente en los polos ocurre algo muy curioso en el caso del polo norte empieza a partir del equinoccio de otoño empieza una como temporada oscura que va a durar seis meses es decir siempre va a ser de noche en el polo norte durante seis meses a partir de la entrada del equinoccio de otoño y en el en el polo sur al contrario va a haber más luz va a haber un día de seis meses entonces bueno va a haber un periodo de luz de seis meses entonces esto tiene que ver mucho con la inclinación y al contrario cuando sea primavera en el hemisferio norte en el polo norte va a haber puros días de luz y en el caso de el polo sur va a haber puros este puros días pues de oscuridad en los que va a ser de noche qué sucede con la llegada del otoño pues si nosotros hemos sido un poquito observadoras y observadores nos damos cuenta que a lo largo de un año pues experimentamos distintos cambios que tienen que ver con el paso de las estaciones entonces como pasa con las otras estaciones del año durante el otoño podemos notar ciertas particularidades la primera de ellas es que la temperatura se hace más fría a nuestro sobre todo en nuestro país es más común que entren frentes y masas de aire frío que llegan a ocasionar heladas en los estados sobre todo del norte y el centro de méxico además en esta época pues entra la fase final de la temporada de ciclones tropicales por lo que pues todavía se pueden presentar algunos huracanes intensos sobre todo en el mes a finales de septiembre y en octubre después de esa de esa temporada ya la digamos se termina pues que haya tantos huracanes pero en realidad pues tiene que ver también esa inclinación del de los de la tierra con respecto a pues porque hay más temperaturas frías ahora los días duran menos si nosotros también nos acordamos de años pasados resulta que más o menos por esta época tenemos que ajustar nuestros relojes a pues al horario de verano tenemos que atrasar nuestro nuestro reloj porque efectivamente de repente empezamos a ver que amanece más tarde y que la y que aparte empieza a ocultarse el sol más temprano la noche la los días se empiezan a ser cada vez más cortos y las noches más largas la salida del sol por la mañana es un poco más tarde mientras que cada tarde se oculta antes el sol otra cosa que podemos observar que sucede con la llegada del otoño es que las hojas de los árboles se caen no en todos los árboles hay unos que si cuando llega esta temporada pues se caen todas sus hojitas pero hay otros que pueden mantener sus hojas durante todo el año en el caso de los árboles que se caen sus hojitas al llegar el otoño pues como podemos darnos cuenta la luz del sol pues es cada vez menor entonces las hojas que son las responsables de realizar la fotosíntesis este intercambio intercambio de nutrientes que que pues al fin y al cabo son la fuente de energía de las plantas pues las hojas dejan de ser útiles en cierta parte para las hojas digo para las plantas resulta pues un gasto energético muy grande tenerlas ahí guardadas pues ahora sí que la planta pues sabia y llegó el momento de que bueno porque sigo manteniendo mis hojas si ya no me están sirviendo para captar la luz del sol entonces pues mejor las voy a empezar a perder aparte de eso pues vemos que las hojas son verdes y estas son verdes gracias a la clorofila que es un pigmento importante a la hora de la fotosíntesis en y este pigmento ahora en vez de ayudarle a la planta pues a realizar este proceso le empieza a causar estrés estrés entonces hace que la planta empiece a envejecer entonces pues otra razón más como para que la planta decida ya no tener sus hojas entonces por eso vemos que en esta temporada muchos árboles empiezan a deshacerse de sus hojitas y también podemos notar que algunas flores empiezan a salir sobre todo una flor muy característica de méxico llamadas en pazuchil su nombre científico es tajetes patula la flor de en pazuchil es originaria de nuestro país y su nombre proviene del náhuatl sempo walzuchil que significa 20 flores o varias flores cuando vean nosotros vemos a una pues a las flores de senpasuchil vemos que es como si tuviera un montón un montón de florecitas de ahí su nombre en nuestro país los estados en donde mejor crece está esta planta son los estados de guanajuato hidalgo michoacán y el estado de méxico ya que sus condiciones de suelo y de clima son muy buenos para producirse en pazuchil esta flor únicamente florece después de la época de lluvias y en total su periodo de floración se extiende durante todo el verano y todo el otoño entonces pues es una planta que solamente florece al año no solamente podemos tenerse en pazuchil pues una vez al año y ahora una pregunta a lo mejor nos puede llegar a suceder en algún momento solamente hay equinoccios en la tierra y pues no resulta que todos los demás planetas al tener también ellos su propio ecuador pues también experimentan el fenómeno del equinoccio pero no es el mismo un equinoccio en marte que un equinoccio en urano y que un uno en saturno las diferencias principalmente son que a pesar de que mar el planeta marte tiene una inclinación pues muy parecida a la de la tierra su distancia al sol es un poquito más lejana que la de la tierra entonces un invierno en marte puede llegar a durar 154 días es decir mucho más tiempo de lo que dura un invierno en nuestro planeta que sucede en urano pues en urano todavía se incrementan más estas como esta cifra de de duración del invierno ya que al estar todavía más lejos del sol y tener una inclinación mucho mayor que la de la tierra y de marte la órbita de este planeta dura 84 años alrededor del sol entonces un invierno en urano dura 42 años es decir muchísimo 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 tiempo prácticamente si nosotros naciéramos en urano viviríamos 42 años en en invierno bueno y si también si naciéramos al inicio de del invierno en en urano no pero pues ahora sí que quiero que vean como el que esté un planeta más alejado del sol o más cercano del sol afecta su pues su sus equinoccios y también su temporada invernal finalmente en el caso de saturno pasa algo muy curioso porque no solamente se incrementan los los pues el periodo de de invierno y de y de primavera o de verano sino que como como decíamos mucho acerca de estos ejes de inclinación en el caso de saturno se puede se 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 altera la forma en la que se puede ver el planeta en invierno o en verano no es lo mismo observar el planeta cuando es el equinoccio de de otoño a cuando es el equinoccio de primavera durante un equinoccio de saturno que ocurre cada 15 años terrestres aproximadamente el sol brilla justo sobre los famosos amigos del planeta entonces estos 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 anillos al estar pues directamente con la luz del sol pues se puede ver mucho mejor la ahora sí que la forma que tiene este planeta diga entonces la la mejor temporada del año para poder ver el pues para poder ver el planeta con toda su belleza es durante su equinoccio y pues para eso tenemos que ver si si se han cumplido ya los 15 años en nuestro planeta y pues sería todo espero que les haya gustado mucho la presentación no sé si tengan alguna duda yo no estuvo padre gracias de nada gracias dulce por aquí bueno también es bueno me surge una duda el equinoccio es relevante para nosotros sí 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 es relevante para nosotros porque al fin y al cabo marca el el fin de una temporada el inicio de otra y si nosotros pues todavía digamos cultivamos ciertas plantas o ciertos alimentos pues vamos a empezar a ver que algunos van a empezar a escasear otros van a aumentar también tiene que ver pues las las horas del día hay personas que con estos cambios de pues de estaciones pueden llegar a experimentar a lo mejor ciertos sentimientos un poquito de tristeza porque curiosamente la luz tiene mucho que ver con la producción de la hormona de la felicidad entonces la cicla si hay menos luz hay personas que pueden llegar a tener ciertos como bajones entonces sí entonces quieres decir que la luz es muy importante para los humanos o bueno en general para los seres vivos porque también en nuestro cuerpo digamos va a secretar ciertas sustancias dependiendo de la temporada del año así es así es aparte de eso como ahorita digamos ya va a venir una temporada va después del otoño sigue el invierno va a venir una temporada en la que no va no no van a crecer casi plantas debido a estas condiciones de menor luz y también de de pues de que no va a haber lluvias algunos animales entran en un proceso llamado hibernación para poder aguantar el invierno entonces es cierto lo que de repente vemos en las en los cuentos o en las caricaturas que durante el otoño los animales empiezan a juntar alimento digamos de alguna manera sí empiezan como a tener a guardar su despensa para aguantar el invierno posteriormente sí incluso ese también era una pues digamos una tradición que también algunas personas realizaban que justo a cuando empezaban ella cuando ya terminaba la época de lluvias y se cosechaban todos los todos pues los frutos de la estación pues se empezaban a almacenar para que en invierno que esa época digamos en la que no hay tanto alimento pues pues subiera las ahora sí que las familias las personas pudieran subsistir eso es digamos como una especie de día de comportamiento oye y bueno eso pasa con los animales y qué pasa con las plantas con las plantas pasa algo muy curioso porque hay plantas unas que son que en esta época pierden sus hojas y otras que al contrario empiezan como a como a madura a madurar para que a finales del invierno o ya justo en el invierno empiezan a florecer pero eso más bien tiene que ver con las horas y que con las diferentes condiciones que estas tengan estaba leyendo que en el caso de los pinos en estos bosques que nosotros vemos de pinos como son plantas que están adaptadas a los climas fríos pues el que haya un descenso en la temperatura como en el otoño pues no es de gran relevancia para ellos y pueden mantener sus hojas sin embargo si experimentan como una especie de como o sea si sigas tratan de hacer menos actividad metabólica pero no pierden sus hojas otras plantas que si dependen mucho de la luz del sol y de temperaturas cálidas pues prefieren perder sus hojas para mantener su integridad ahora con esto de las plantas que llegan a florecer en estas temporadas frías eso tan eso ya también tiene que ver con pues el tipo como de luz que que reciban muy bien y bueno también no sé si les mencionaste no recuerdo que les hayas mencionado las plantas por ejemplo las hierbas los pastos que durante esta temporada pues producen sus semillas y las semillas son las que van a quedar ahí como digamos en estado de latencia o dormidas durante toda la temporada de verano digo de otoño de invierno y primavera y bueno la planta como tal va a morir que solamente van a quedar ahí las semillas esperando el próximo año que haya mejores condiciones para que germinen entonces por ejemplo vemos que de manera natural hay muchas plantas como ya lo dijiste los cultivos maíz y bueno una gran cantidad en la que justamente se considera que el otoño es la temporada de la cosecha en esta temporada de cosecha se cosechan precisamente todos los frutos los frutos que son los portadores de las semillas porque en muchas ocasiones la planta pues muere y lo único que va a quedar ahí son las semillas entonces así como lo mencionaste hay varias estrategias que tienen también las plantas para esta temporada de otoño y prepararse digamos para la temporada más digamos adversa que es el invierno entonces pues muchas gracias dulce no sé si por aquí tienen alguna duda o por allá quienes nos siguen en facebook yo no no vaya no tener una duda si muy bien bueno pues te mandan saludos y felicitaciones saludos también muchas gracias por felicitaciones gracias y qué bueno que te conectaste sí y por aquí en gerardo me dice no jeje está bien entonces todo quedó muy claro está bien les vamos a hacer examen a ver si es cierto bueno pues agradecemos muchísimo muchísimo su bueno su presencia y bueno pues si podrías lanzar una pregunta que te respondan y quien te responda tendrá un pequeño regalito de biociencia ok la pregunta sería sería que sería bueno que bueno que es lo que bueno cuál es la línea la línea sobre la que inciden los rayos del sol al momento del equinoccio equinoccio muy bien pues quien la conteste tendrá ese regalito ya sea que nos contesten por aquí o por whatsapp o en el mensajero de facebook entonces perdón cuál fue la pregunta la pregunta fue cuál es la línea imaginaria de la tierra sobre la que llegan llegan los rayos del sol durante un equinoccio se la saben entonces bueno pues damos unos cuantos minutos y ya nos responderán por mensajero por whatsapp o aquí por la plataforma de facebook y ya te diremos dulce si es correcto o no es correcto bueno más bien te diremos la respuesta y tú confirmas ok como pista como pista como pista hay un país que tiene ese nombre aquí ya nos contestaron algo pero bueno te lo vamos a decir yo ya sé cual yo ya sabes cual yo ya sé cual bueno no lo digas ya vimos tu respuesta tal vez muchos ya vieron lo que escribiste pero no lo manifiestes Entonces se lo vamos a decir a Dulce y a ella que nos conteste en privado Y bueno pues por hoy es todo lo que vamos a ver Y los invitamos a que participen en el concurso de México Megadiverso Todavía tenemos algunos días, iba a cerrar hoy la convocatoria Pero bueno pues vamos a dejarla hasta la próxima semana Entonces esperamos, ya la había abierto y la cerré Permítanme un momentito Mándenos sus dibujos Vamos a estar recibiendo hasta el 30 de septiembre Entonces bueno pues estamos en el mes patrio Todavía, todavía no termina septiembre Yo ya estoy en diciembre ¿Ya quieres que sean vacaciones? Pero todavía no termina septiembre Entonces pues México no nada más es bonito Y no nada más es de festejar por La independencia o por los momentos históricos que sucedieron en septiembre Sino porque pues también México tiene una gran diversidad Entonces hay que festejarla Muéstrenos qué tanto conocen de México Cuáles son sus especies favoritas Envíenos sus fotos de sus dibujos a nuestro correo O también a través de Facebook nos lo pueden enviar Entonces pues participen ¿Algo más que quieran comentar? Por ejemplo aquí tenemos una de las ganadoras del año pasado Entonces los invitamos a que sigan participando ¿Algo más que quieras compartir Dulce? Participen en el concurso Ay no se deja esto Sí participen Entonces bueno pues si no hay más por el momento Muchas muchas gracias Dulce Muchas gracias a todos los que nos siguieron Y bueno pues nos vemos el próximo lunes El próximo lunes estará la maestra Paulina Con sus tardes de lectura Así que por aquí nos vemos Los esperamos Cuídense mucho Adiós Adiós Otro aviso, otro aviso, otro aviso Nos vamos pero el 29 de septiembre es el día del maíz Entonces preparen algo de maíz Y díganos de dónde es, qué tan rico sabe O lo que gustan compartirnos sobre el maíz ¿Sale? Sí Muy bien, muchas gracias Gracias Buenita fin de semana Muchas gracias Igualmente Cuídense Gracias Gera ¡Gracias!